Bueno, estamos celebrando la salida de la peli Steve, tú doblas la voz de Gru en la versión original y nos gustaría presentarte a alguien que también tiene una garganta realmente prodigiosa. Es el campeón del mundo de Loop Station y campeón del gran Beatbox Battle de Suiza. Desde Madrid os presento a Grison Beatbox. Hey, hey, Grison, how are you? Buenas noches, estamos aquí. Buenas noches, estamos aquí para pasarlo bien. 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 ¡Gracias! 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 Podríamos intentar algo, tal vez si él habla y tú le manejas, a lo mejor podemos hacer improvisar una canción... Seguro que él sabe algún sonido peculiar, ¿no? Como el delfín o algún sonido que en tu infancia hacías tú. ¿Cualquier sonido? ¿Cualquier tipo de sonido? Sí, de una vaca, de un gato... I'll try something. Vamos a probar algo. Sí, un momentito, a ver... Cuando yo te diga uno, dos, tres... Ok. Una, dos y tres. ¿Otro más? ¿Hacer dos o tres para hacer un remix? Ajá. ¿Y uno más? ¿El último? ¿De las? ¿Vale? Heeeey. Entonces, con esto podemos hacer un remix, ¿no? Sí. Ah, de ahí, como... ¡Howl! ¡Así como... Hey! ¡Hey! 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 ¡Buenísimo! ¡Bravo y, bravo! ¡Muchísimas gracias! Un fuerte aplauso para él. Un consejo y regresamos con Steve Carrera. ¡Hasta ahora mismo!